¡Hola! ¡Muy buenas tardes familia! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Feliz martes para todos! No te cases, no te embarques, ya tengo rato, que me levanté, que hice ejercicio y digo buenas tardes porque les estoy saludando ya bien tarde, que son como las 2 y pues aquí apenas cocinando voy a hacer un espagueti, ya tengo la sopa aquí y pues voy a hacer un espagueti para estos muchachos, también metí ya pan, ahí está el pan de ajo Y pues aquí saludándolo no he salido para nada, he estado aquí en casita, en estas fachas, miren, ya tengo hasta la pijama todo el día, voy a estar con pijama porque pues la mera verdad no voy a salir para nada Está súper frío el día de hoy, martes amaneció fríísimo, chicas, bien frío Y pues aquí voy a estar, estaba viendo películas, ya hice muchas cosas, pero pues también hice ejercicio, eso también En la mañana pues hice mi ejercicio, ya después comí, me puse a ver una película, hablé con mi mamá, así que no me he dado ninguna manita de gato, no me puse maquillaje ni nada, chicas Porque así voy a estar en este día de hoy, aquí en casita, que pues con este frío de verdad, que nada más me antoja estar aquí en casa Y ya se está dorando, aquí en casita, viendo películas, con un cafecito y así he estado, así, por cierto aquí tengo mi cafecito y ya miren Y ya está todo frío, pues ya, ya me tomé como dos, una canelita y ahí después me hice un cafecito Bueno, vamos a ponerle la salsa La salsa Y para que coman estos muchachos Y aquí tengo el caldo, miren el caldazo, ya está caliente, en la mañana lo herví Y ya este es lo que comí, caldo Y este Y pues también saqué unas pechuguitas porque voy a hacer unos dos platitos, miren Unas pechuguitas con estas verduritas Y voy a ver con otra cosita que más lo acompaño para tener como unas Ah, como, pues no sé, no sé si con una papa O hacer un medio puré de papa Ahí tengo unas papitas pero son de las chiquitas Tal vez haga un puré de papa para acompañar a las pechugas con las verduritas Porque ahí tengo quinoa también Voy a acompañar también quinoa y un puré de papa y las verduritas Porque no son muchas, miren Son muy poquitas, las puedo compartir a la mitad Para hacer unos dos platillos para mañana Porque pues hoy voy a estar comiendo caldo porque así ya es bastante, miren Hoy voy a estar comiendo caldo Mi hermana ayer, por cierto, no vino Le dio flojera al último Porque estaba lloviendo, ayer sí estaba lloviendo Hoy sí amaneció lloviendo pero sí se quitó Nada más está helado Pero ayer sí estuvo lloviendo Ayer definitivamente sí estaba lloviendo y frío con aire Y ya al último mi hermana no vino y pues no se ha llevado caldo Y pues hoy sí va a venir Porque aquí está Emily Aquí se quedó Emily Y pues va a venir a recogerla Y pues de una vez Ahora sí se va a llevar un caldito para más tardecito Porque de verdad está súper rico Bien rico que me salió Y más que se antoja ahorita con este frío Híjole Ahorita se antoja todo lo que sea calientito Cafecitos, calditos y de todo, ¿verdad? Bueno, ya está el espagueti, miren Ya está el espagueti Bien, bien ahí Ni muy, muy, ni tanta Nomás quiero echarle la carne arriba para que A ver, a ver, ya creo que sí, ya está bien así Ahí está Y ya Pues voy a buscar la tapadera para tapar la comida Porque ya está Y es más, ya le voy a apagar Y aquí me sobró este Este lo guardo Y voy a buscar la tapa Aquí está la tapa Aquí está la tapa Ya está la comida Este con un toquecito de aceite Y sazón Y ya con un puré Bueno, voy a lavar las papitas Para ponerlas a cocer Para al rato Cocinar mis platillos Ahorita los miramos Espero que la pasen bonito este día de hoy Feliz martes para todos Nos vemos Nos vemos en un ratito Miren cómo está el día Les voy a mostrar Está bien frío Así está Ya está bien frío Ya me di una manita de gato Chicas Puse un poquito de maquillaje Para no asustarlas Bueno, las papas ya se están Ya se están cociendo Yo creo que ya están Voy a cerrarle aquí Yo creo que ya están Me voy a ir así Por cierto, estoy viendo una película Ah, les voy a mostrar mis fachas Miren cómo ando Nada más me puse este suetercito Así Y ya está esta pijama Esta que es como una pijama Es una pijama Este pantaloncito Y con mis botitas de frío Y de verdad que ando súper cómoda Bien cómoda No siento frío No siento calor Así que bien Perfecto Pero bueno Vamos a ver las papitas Que ya está hirviendo el agua Yo creo que ya están Miren Uy, ya están Chicas, ya están Sí, ya están Las voy a apagar Y ya la Más al ratito las Voy a hacer una papilla Nada más que las voy a tapar Mándele Ahí está Listo Y pues A seguir viendo la película Ay, no sé Como que quería algo Pero Yo antes que tome Una canelita calientita Pero ya tomé en la mañana Y hace rato Me hice un café Mejor otro ratito más Me voy a esperar otro rato más Bueno, voy a seguir viendo la película Que ya Ya van a ser las tres A ver, déjenme ver Ah no, son las dos y media Voy a ver la película Que sí está más o menos Y nos vemos ahorita en un ratito más Y pues a disfrutar el día Que Dios nos regala un día más Que abrimos nuestros ojitos Y pues Así que pues Los veo más tardecito Bye Ya voy a cocinar Ya se acabó la película Y ya voy a cocinar el pollo Así que ya tengo la cacerola lista Miren más Y pues ya el puré ya está Miren Con sazón Y un toquecito de mantequilla Ahí está el puré Y aquí está la cacerola Y aquí están las pechuguitas Le voy a poner este sazón Que me gusta bastante Esta es la mantequilla Que le puse a las papas Y pues ya el último Coso las verduras Las voy a poner así Porque se ve mejor así Miren Y ahora mismo Puse las verduritas Y pues ahorita Le voy a poner Un toquecito de aceite Para pasar las pechuguitas Ahí está Miren Esas son Y a voltear Ahí está Que me la va pasando Y ya está Que ricas A la otra Ahí la va Ahí la va El sweater No me deja Ahí está Y ya está Y ya está A lavarme las manos Así voy a acompañar Las pechuguitas Así que voy a comer Eso ahorita Porque Se me antoja Más que el caldo Como que Ya como el caldo Por eso Como que se me antoja Comer otra cosa Y va a ser Que va a ser Oh Las tenazas No recuerdo ¿Dónde están? Nada más Que ya están ¿Dónde están? Acá Ahí va Me voy a un tenedor Ahí está Para voltearla Ahí está Esperar Y ya después A preparar Los platillos ¡Qué rico! Ahí están las verduritas Pues ya está La pechuguita Miren cómo quedó Así quedó La pechuguita Y pues Ya las verduritas También Me las voy a apagar Porque nada más Es una pasadita Y ya Y pues aquí tengo El primer plato Para ponerle Una pechuga Nada más Que le voy a apagar Ya Y a las verduritas También Así el pollo Ya está Y aquí Cosí este arroz Miren A ver qué tal sale Miren Ya se está Me dejó Me dejó La cámara Hablando Ya le puse La pila Nada más Que voy a abrir La puerta Chicas Porque Ya tengo calor Ya me dio calor Será porque estoy Cocinando Será porque estoy Cocinando Este Me dio calor Porque está caliente Porque está caliente Aquí adentro Bueno Voy a hacer así Porque no quiero Que la cámara Se pierda Con la luz Ya Ahí está Les voy a mostrar Mis platos Cómo quedaron Bueno Mis dos pechuguitas Cómo los acompañé Y la que me voy a comer Y la que me voy a comer Ahorita Primero les voy a mostrar Este Que para mañana Primero Dios Me lo voy a comer Ya después de Ya de que Después de que termine Hacer ejercicio Pues ya tengo Mi plato preparado Miren Así está la pechuguita Acompañada Con quinoa Puré de papa Unas verduritas Y pues Para mañana Primero Dios Este Que voy a guardar Y Pues La otra pechuguita Aquí está Que es la que me voy a comer Ahorita Chicas Miren Así la acompañé Ahorita Es el que voy a comer Ahorita Porque no me pude aguantar El antojo De comerme Este Delicioso Platillo Y pues La voy a acompañar Mi plato Con un aguacatito Unas rabanaditas De aguacate Miren Y pues Ya he hecho Este Es un arroz Miren Ya está Pero Pues lo voy a guardar Porque no lo usé Lo voy a guardar Mañana a ver Con que lo acompaño Bueno Pues provecho Para los que vayan a comer A esta hora Alrededor de las Tres y media Así que ya es Un poquito tarde Y pues Ahí empezó a llover de nuevo Y ahorita Con este frito Pues ahorita voy a calentar El té De canelita Para tomarnos Un cafecito Un té de canelita Ya no Cafecito Ya no Porque Mucho café No Chicas Así que Para que se empiece a calentar Así que aprovechen Nos vemos En otro ratito más Bye Espero que lo estén pasando bonito Este día de hoy Feliz Martes Bye Hola Muy buenas tardes Familia Como están Como están El día de hoy Ya miércoles Ya un día más Que Dios nos regala Yo aquí empezando mi día Un poquito tarde Aquí saludándolos Que ya es como la 1 a 20 Así que pues No Nunca es tarde para empezar Y ya me di una manita de gato Ya me arreglé Porque voy a salir Ahorita voy a ir a la tienda mexicana A comprar carne molida Y trocitos de res Porque voy a hacer un rico caldo De albóndigas Igual como esa vez Que lo hice Así que tenemos ganas Yo mi hermana De volver a comer caldito Con este frío Que por cierto En la mañana estaba Lloviendo Y más frío Ahorita no se siente Tan frío Como en la mañana Y así está el clima Ya dejó de llover Ay se ve muy blanco Ya dejó de llover Pero está corriendo mucho aire Y está fresco Está fresco Y en un lado Lo bueno que se quitó el agua Eso es lo bueno Porque cuando está lloviendo Y bien frío Y corriendo viento Está bien difícil Estar saliendo Y pues ya Eso es lo que voy a hacer El día de hoy Voy a ir a comprar la carne Para hacer las albóndigas Y ya más tarde Nos vamos a ir con mi hermana A comer allá Aquí está la Daisy conmigo Que nada más ella Me está acompañando Brenda no está Ayer se fue con mi hermana Porque vino a recoger a Emily Ayer se fue con mi hermana Y ella se quedó Así que estoy sola El día de hoy Miércoles Aquí solita Y pues aparte de eso Chicas Miren lo que acabo de sacar Saqué mi báscula Para pesarme Pero no No me he pesado No sé Cuánto peso Pero al rato Vamos a ver Al rato Al rato Les voy a mostrar Cuánto lo que peso Yo le pongo como unos 130 O 129 Porque es lo que estaba pesando Pero quién sabe Quién sabe Bueno Ahorita puse una película Pero no la voy a ver Porque me tengo que ir Para que se ponga a cocer Los trocitos de carne Que voy a comprar Porque como quiera Las albónigas son al último Ya tengo chile molido Ya tengo todo Nada más de comprar la carne Y pues aquí Ya de una manita de gato Ya limpié mi cocina Ya está limpia Ya tengo mi Mi este Mi olla lista Para el caldo Miren Ya está lista Para poner a cocer aquí La carne Y aparte de eso Chicas Estoy feliz también Y contenta Porque me acaba de llegar Mi producto Miren Ya está mi producto De Herbalife Que encargué Antier Y qué rápido me llevó De verdad que me sorprendí Que pues Que me lo trajeran Tan rápido Y pues encargué Unas cositas ahí Que no tenía ya Que ya se me habían terminado Y si ven la caja Que está grande Es porque Vienen unos regalitos Que me gané Por la compra Y por lo que compré Así que me gané Unos regalitos Y estoy emocionada Y contenta Por saber Por ver los regalitos Pero más tarde Se los voy a mostrar Mientras Me tengo que ir Porque me voy a poner A cocinar Y bueno Pues ya Vámonos Daisy se va a quedar Ay no sé Si ponerme suerte Si está corriendo viento Pero está frío Pero no tanto No está tanto Y pues traigo esta De manga larga Pues Y nada más A lo que voy Nada más a ir la mexicana Y me voy A regresar Vente Daisy Vente Ahora no se quiere meter Daisy Miren ahí está Vente Voy a cerrar la puerta Quédate aquí Y así que estoy sola Chicas Y solita Pero pues Más al rato Nos vamos a ir con mi hermana Voy a Te voy a dejar la televisión Para que la veas la película Miren Miren Ok Ahí Ahorita vengo Ya salí Bien rápido Y traigo las cosas Miren Súper rápido Nada más a lo que iba Y ya Bien rápidas Ya llegué Ya llegué Ya estoy aquí Sacando lo que Compré Compré una libra de carne Para tácticos Y pues aquí está la carne molida Y esto son La carne de res Pero no había en trocito Había pero sin hueso Yo lo que yo con hueso Más de que lo agarré así Y voy a tener que yo hacerlo Y Aquí están los ejotes Lo bueno que sí encontré ejotes Y aquí me traje este Que es este Polvo de ajo Que no Ya no tenía Y cominos Que por cierto También no tenía Y sin cominos Pues no me va a saber Miren Y traje arroz Porque pues Sí tengo Pero no No hay mucho Así que ya voy a Empezar a cocer Ya esta carne Voy a lavarla Voy a poner la cosa Miren aquí está Mi cafecito Que me tomé hace rato Y me sobró ahí Pero ahora Ya voy a tomar Tecito Con una barrita Porque ya me llegó Ya me estoy Hasta se me antojó Una Ahorita voy a calentar Más el agua Se me antojó Un este Un té Un té De canela De canelita Le voy a poner Más agua Le voy a poner Más agua De aquí Para hacerme un té Ahorita Con una barrita Que se antoja Ahí está Ahí está Que se caliente Ok Voy a seguir con lo mío Híjole Voy a tener que partir El hueso A ver Este no está tan duro O no Este no Este sí se puede Este sí se puede Ay 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 Como me duele Como la flor Como la flor Con tan Como ahora Ay Ahí está Me puse la tablita Ah no Aquí está Ay 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 Como me duele Como la flor Como la flor Esta sí se puede partir Porque tiene carne en el medio Y los huesitos Ahí están Ok Voy a sacar El cuchillo El cuchillo Aquí no está Lo tengo acá Ok Miren Este sí se puede partir Así Ándale Son costillitas Costillitas De revés Yo creo que sí Le voy a poner todo Le voy a poner todo Ahí está Miren Nada más que le voy a quitar Este gordito Esta como Como grasa Como gordura Ahí está Este también Tiene un pedacito Ahí está Ok Uh Va a estar Riquísimo El caldito Mira Ahí está Viene congelado Está congelado Este Aquí estoy Se duro Ya le apagué El agua Porque está hirviendo Este Ya voy a empezar A coser Los fijotes Ahora estoy quitando Nada más la puntita Y les voy a lavar Y a ponerlos a coser Súper rápido Lo bueno que encontré Porque ahí la americana No me acordaba Si había Y yo pues Para ir allá A la tienda grande Pues no quería ir hasta allá Y yo ojalá Encuentre ahí Lo que nada más necesito Y ya Y lo bueno que sí Chicas No están Nada más que ahí en la mexicana Los venden sueltos Los ejotes Y los tengo que escoger Porque pues hay de todo O sea Uno es que ya no están buenos Otro es que sí Y encontré Ya terminé Ya están los ejotes Cosiéndose Y pues aquí está El caldo Ya se va a empezar a coser Miren todo lo que le puse Le puse comino Sal Polvo de ajo Un pedazo de cebolla Y una pastillita De De res Para caldo Miren Les voy a mostrar Una pastillita De res De este Miren De nor suiza Este le puse también Le puse la mitad Y ya la otra mitad Se la voy a poner A chile Y este Y eso es todo Lo que le puse Chicas Es todo Ah Y las hojitas Del laurel Ahí está Dos hojitas Del laurel Y bueno Pues ya se va a empezar A A empezar a hervir Y pues Al rato Voy a mostrarles Cómo queda el caldo Bueno pues ya Usted ya lo vieron Al No sé qué video fue Fue como el mes pasado Que hice yo Hacía caldo Parece Ya ni me acuerdo Hace como dos semanas Pero Pero bueno Voy a mostrarles Las cositas Que encargué De una vez Ahorita que ya Trené con eso Voy a buscar Ah las tijeras Las tijeras Ya iba a decir Con el cuchillo Pero Es mejor las tijeras Voy a Ahorita lo voy a destapar Pero voy a Subirlo arriba Lo voy a destapar De aquí Ahí está A ver si puedo destaparlo Con una mano Es muy difícil Ya Ahora sí chicos Estoy emocionada Lo llevo siempre Ay Ya rompí la cara Ok Ya está Tapado Ahí está Nada más que viene Con muchas de estas Miren Bueno Acá están los regalitos Miren Este es un regalito Es una cobijita Es una cobija Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Una cobija Ay Está bien suave Súper suave Chicas Miren lo que me gané En el producto Ay Ya se me está hablando Espérenme Bueno Ahora sí Miren Ay Qué belleza Ahí estoy yendo Para allá Porque el caldo Ya está hirviendo Voy a bajarlo Ahora sí Ya Está preciosa Miren Miren más Sí Lindísima Bien suave Este es un premio De mi compra Y aparte Otras dos cositas Creo que también me enviaron A ver Vamos a ver Más que Ay Ya le bajé Porque se estaba tirando Este Aquí está otro regalito Miren chicas Otro regalito ¿Qué es? Miren 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 más Miren más Miren más Miren más Este es un Como para medir Sí Es como para medir Miren 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 más Otro regalito Ese es otro regalito A ver Y acá viene mi prop Ok Voy a dejar este de este lado Y Encargué Dos barritas De las Que a mí me encantan Estas barritas De limón Me encantan Con un tecito de canela Y ahorita ya lo calenté el agua Y te voy a hacer uno Ok Estas dos Bueno Aquí te está Estorrando mucho Y También este Que es un jugo Que es súper bueno Miren Me encanta este sabor Es como un color azul Parece que es azulito el color Bien Rico Y este que es de De granada Y está bien rico también Encargué una cajita Y pues acá de este lado Viene Aquí Viene el té Encargué dos tés de estos Que a mí me encanta Que ese es mi favorito Es el té que es mi favorito Este es el que me gusta Encargué dos de esos De ese mismo Miren ¡Ay, genial! Ya le quité la tapa, chicas Porque Con la tapa se sube Sube el vapor Ya Y Ay, no Me suena el teléfono Y luego acá Ya me perturban dos veces Ok Este también es un té Y es de sabor a durazno Ahora encargué este Que es de sabor a durazno También este sí me gusta Y Pues encargué Otro té De durazno Pero estos Encargué dos Porque son No había grandes Y encargué dos Así que son esos Y pues también encargué Este que es un té Es un té de manzanilla Y estas pastillitas Que estos te relajan Y puedes dormir bien a gusto Y pues eso es lo que Es lo que pedí Algo así Para relajamiento Para dormir muy a gusto Y pues pedí esto Pero estos no son para mí Chicas No son para mí Se los voy a mandar A mi mamá Porque ella Quiso así como algo Que la relajara Como un té Algo Para poder dormir bien Porque a veces Le cuesta mucho Agarrar el sueño Y pues A veces se siente ella Como muy tensa Muy De repente A veces uno se siente así Como inquieto A veces Y pues estos buenos Son como para relajarte Y este es un té Y son unas pastillitas Ok Estos son para mi mamá Y este Pues encargué también Una sábila Que esta es la que a mí me gusta Que es sabor a mango Esta Y pues Este es mi producto Que me gusta también Que es el lineal 24 Y este es un jugo también Para la energía Muy bueno Para las pesas Igualmente Este es el La malteada Ay Se me resbaló Esta es la malteada De chocolate Es sabor a chocolate Y me encargué otro Que es sabor A vainilla Pues eso es todo Eso es todo Chicas Lo que encargué De producto Que ya no tenía Y lo que me encanta Lo que más Nada más me gusta Que es esto Nada más Ahora sí Me puse el mandí Y ya me preparé un té Y pues ya Voy a hervir el chile Porque ya se lo voy a poner Al caldo Y como es chile No quiero Mancharme de chile Ya puse la mitad De la pastillita De esta De caldo de res Y cominos Y ajo Y un toquecito De consome De este Y eso es todo Es todo No le pongo gran cosa Al chile Y un pedacito De cebolla Y como al caldo También le puse Lo mismo Nada más Para que el chile Agarre el sabor Bueno ¿Qué hora es? Ya van a ser las 3 Faltan 20 minutos Ah no 10 minutos 10 minutos Si miren las barritas Me encanta con esto Los cebollos Ya están Ahorita voy a Dejar la carne Yo voy a meter el congelador Dejar la carne Ay la fequina El congelador Chicos Como ven Ahorita la voy a empezar A preparar Voy a lavar Arroz Pero voy a agarrar El que tengo destapado Lo voy a dejar remojando Un ratito No lo voy a cocer Como lo hice La La Primera vez Nada más Lo voy a lavar Y lo voy a dejar remojando Un ratito Y ya después hago así Como quiera se va a cocer En el caldo En el El arroz Ahora lo voy a hacer así Y pues sí Esto es lo que yo Nada más tomo De Rally Es lo que más me gusta Yo pienso que ustedes Piensan que yo tomo Todo, todo, todo No Eso es lo único que tomo Y lo que más me gusta Y de verdad que pues Sí tengo tiempo Tomándolo ya Y pues sí Sí me gusta bastante Lo que más me gusta Es el té Con las barritas Y este Los jugos Y Y la malteada Pero nada más de esta Porque sí tengo Como dos de la otra Que es la La normal Tengo una de sabor fresa Y la otra de qué sabor es Si me acuerdo de la otra Pero me gusta más El 24 Como yo hago Ejercicio Y esa del 24 Es para eso Para Por si tú haces mucho ejercicio Es lo que te ayuda Esa Esa es la línea del 24 Porque la otra Es la normal Y esa es Te ayuda más para eso Para el ejercicio Aunque pues la verdad Ahorita no Me dura bastante Porque no lo tomo De todos los días La malteada A veces lo tomo A dos días O lo ando tomando Como tres días A la semana Pero de todos los días Todos los días Casi no Pero bueno Esto es lo que a mí me gusta Chicas Yo sé que no A muchas les gusta Y muchas opinan De otra manera O sea de que pues Que no es bueno Y pues sí Yo entiendo No a todas les cae Y a muchas sí les cae Pero bueno Pero cada quien Me da la opinión Y se respeta Y pues yo he visto Comentarios de eso Sí he visto Comentarios de que lo toman Que también toman el producto Y de todo De todo un poco Ya está el chile Y se lo voy a poner en calma Miren chicas Ahí está Ya hirvió Ya se está desbaratando La pastillita Que le puse De consomé Ya está Listo Para ponerle aquí Ya está hirviendo Miren Nada más que no está caliente Uff Está caliente Voy a apagarle esto Ahora sí Se lo voy a poner Miren nomás Ahorita la carne Ahorita también falta También este La hierbabuena Ahorita la voy a sacar Miren Ya voy a empezar A hacer las albóndigas Chicas Miren Ya le puse un huevo Ya le puse Hierbabuena Y pues ahí está el arroz Nada más falta Ponerle comino Polvo de ajo Hay un toquecito De este Y un toquecito De sal Y pues ya está Ya está La carne Ya está blandita Ya tiene buen sabor Miren nomás Y por cierto También los ejotes Que no me vayan a olvidar Ya Ahorita les voy a quitar el agua Para ponerlos aquí Junto con Con las albóndigas Que ya le voy a poner Y así está Chicas De verdad que me salió Riquísimo Igual como este día Que hice Dice mi mamá Apenas hiciste Digo sí Creo hice la semana pasada Yo pensando que era Hace un mes Pero no Hice la semana pasada Y yo digo Ay pues es cierto Apenas hice Pero pues ahorita Que está el clima así No hombre Ahorita puros caldos Se antoja Puros caldos Y a mi mamá Cómo se le antojó Este caldo Bueno Pues ya voy a empezar Con las albóndigas Hacer las bolitas Y ponerlas En el caldo Para que se empiecen A cocer Chicas Me la voy a hacer ¡Suscríbete! 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 ¡Ya terminé de cocinar! ¡Ya están las hormigas! Miren, les voy a mostrar cómo quedaron. Ahí está. Ya le apagué. Y pues así está. Ya riquísimo el caldo. Miren. Y de verdad que me salió riquísimo. Bien bueno que me salió mi caldito. Gracias a Dios. Ya lo que vamos a comer más al rato. Y pues ya. Puse a calentar el agua porque se me enfrió mi canela que tengo aquí. Y le voy a poner arriba un poquito más de agua caliente. Y pues ahí está, chicas. Ya le apagué y pues bien ricas que me salieron mis albondicas. Y pues aquí voy a limpiarle ya que se... porque está caliente todavía. Quiero limpiarle aquí lo que se tiró. Y pues ya. Abrí la puerta porque ya tengo calor. Ya tengo calor. Y abrí la puerta para que se saliera lo que está encerrado de puro... aroma de comida, puro chile. Y ya este... Y me dio calorcito. Y ahorita me voy a... a sentar un rato a verlo en la película. Y pues mientras se llegue la hora. Apenas son las tres. Creo sí las tres. Sí. Las tres. Así que todavía falta para que llegue Juanito. Por cierto, hoy le van a sacar la foto. Le van a sacar la foto a Juanito. No sé cuánto tiempo se tarda para... para que las entregue. Y este... A ver cómo sale. Bueno, voy a... a ponerle agua caliente a mi té porque se enfrió. y pues para relajarme un ratito ahorita. Y así es, mi gente. Así que pues los veo más tardecito. Pues ya... ya que llegue Juanito para irnos allá con mi hermana a comernos un rico caldo y con unas tortillitas a mano porque ella va a echar las tortillitas. Así es. Y bueno, ahora sí. No se me olvidó el mandil y ahora sí me lo puse. Pero pues... ya terminé. No. Es el agua. Porque ya el caldo ya le apagué. Bueno, ahora sí. Las veo en un ratito más. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Les mando un besote y un fuerte abrazote. Bye. Ya llegó Juanito y ya nos vamos. Ya nos vamos porque nada más lo estaba esperando a él y ya tengo aquí el caldo. Miren. He hecho una momia para que no se tire. le puse dos bolsas. Le puse dos bolsas y ya así no se tira. Y pues... Ya aquí ya está Juanito. Me encargué unas pizzas. Ahorita voy a pasar por ellas porque a ellos no les gusta el caldo. Y más de que... Ahorita voy a pasar por las pizzas. ¡Casey! Déjate... ¡Ah! No se deja, ¿verdad? A ver. Ahorita te lo voy a poner. ¿Dónde te la acuerdas, Juanito? Ahí están los juguetes. ¡Oh! Ya la tiene acá lista. Sí. ¿Y qué? ¿Qué tal te fue con las fotos? ¿Las fotos que te sacaron? Bien. ¿Te quitaste el suéter? Sí, sí. ¡Ah! ¡Ay! Se me va a descargar la pila y que cree, no tengo una pila cargada. Me va a tener que mi hermana emprestar una. A este... Ahorita que llegue allá a su casa. Y pues me puse este suétercito porque ya más tarde, ya en la noche, se pone súper frío. Y pues... Este suétercito está bien padre porque es calientito. Y ya no se me anda cayendo porque el que tengo allí, el otro, el que está más largo, ese se me cae mucho de aquí y este no, pues nada más lo abrocho así y ya. Y ni cierre. Y pues aquí tengo la báscula. Mire. Ya me pesé y peso 129 y algo, algo así. Pero ahorita me subí. Ya se la quitó. Y peso 130. No sé si sea por las botas y más aparte el suéter, que está un poquito más pesadito también. Las botas y el suéter. Ah, sí. Peso 129.6. 129.6. Pues ya quitando las botas y quitando el suéter, un poquito menos tal vez. Pero bueno, eso es lo que dice ahí. Así que ya nos vamos. Porque vamos a pasar por las pizzas, ya que a estos niños no les gusta el caldo. A ver, voy a ayudar a Juanito a ponerle la cuerda a Daisy porque no se deja. ¡Ay, Daisy! ¡Daisy! A ver, Daisy. Dame eso. Sí, ya estamos aquí, para comernos el rico caldo. Y ya están las tortillas, tira Me esperó mi hermana ya lista con las tortillitas Ya te esperé, Marito Mira nomás Por eso te avisa con tiempo Y pues aquí está el caldazo Que ahorita nos vamos a comer Gracias a Dios Gracias a Dios Lo estoy imaginando todo el día Bien rico que huele Así que con este frillito vamos a comer caldito Provechito Provecho para todos Y los muchachos, ahí está la pizza Porque a ellos no les gusta el caldo Y pues al que quiera caldo que coma Y al que no, pues no Lo que se pierde Lo que se pierde, lo bueno Mira, ya está mi plato aquí servidito Y aquí está el limoncito Y la tortilla, Marito Presuma mi tortilla Mira cómo se mueve Mira No, mira No, una, una Ahí está Pues sí, voy a Mira, y desarrolla así Así me gustan a mí en taquito A mí me gusta hacerla en pedacitos Y meterla al caldo No, a mí en taquito Y lo resumo ahí Así que pues Provecho, provecho, provecho Bueno Ahora sí voy a enrollar mi tortilla Como a mí me gusta Atomé Forza Lo voy a ir atrás Lo voy a ir tour Lo voy a ir Talled Ahora sí, va a ser Al gusto Lo voy a ir Amés No, 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 no